también, para que se dieran estos dos bebés, y aquí están, ya los vieron, quieren ponerse de pie ustedes y ver hacia allá atrás, son ellos por los cuales llorábamos, por los sin ellos, aquí están, gracias Uriel, gracias Uriel, puede sentarse, gracias, quiero dar una recomendación hermanos, solamente para ellos dos, usted la va a encontrar cuando pueda, la va a encontrar en Mateo capítulo 6, verso 33, no la busque, yo sé que ya la encontró, y principia diciendo el Señor, así son la recomendación de él, para todos los matrimonios hermanos, para todos, especialmente para este matrimonio, busca primero, bueno no sé hablar inglés yo hermanos, y el mixteco de veras que no lo aprendí bien, bueno, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, que cosa hermanos, pero si usted consulta el verso 39, le va a decir algo clave hermanos, no te apagues, y lo que buscamos como matrimonios el día de hoy, es que cosa hermanos, no me diga que es el reino de Dios, no me diga eso, es el apán, ¿lo recuerda? No te apagues, y lo que buscamos ahora, hoy en día, es precisamente eso, y hemos olvidado un poco del reino de Dios, nos acordamos de un hombre, tengo que recordarlo, llamado Josué, primero dice el verso, el capítulo 32 de los libros de los números, que Josué y Calé fueron hombres perfectos, así dice ella, y luego de ser hombres perfectos,